Hola, hola, hola mis amores, mi gente bella. Hola, buenos días, buenas tardes a la hora que usted vea el video del día de hoy. Bueno, hoy es un día muy especial porque es el cumpleaños de mi esposo, mi amado esposo. Así de que bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Isabel Peña. Y si no se han suscrito, suscríbase, denle like, agarre su tecito, su cafecito y relájese porque este video va a estar buenísimo. Así de que quiero mostrarles mi, creo que esta blusa me la dieron en un haul. Estuve comprando ahí en la Forever 21. Y este, no ando uñas porque, pues, ahorita por el momento no se puede. Ahorita les voy a enseñar. Bueno, este es mi outfit. Ando unas plataformas. Y unos pantalones negros. Lo podemos, lo podría combinar con un blanco. Pero usted sabe, ahorita lo blanco se sucia muy rápido. Así es de que. Estas plataformas ya las tenía yo. Me gustan mucho porque no pesan nada y no cansan. Así es de que, mis amores. Comenzamos. Y acompáñame. Bueno, mis amores. Aquí vamos. Estoy tomando un Starbucks. Este se llama Mango Dragon Fruit. Aquí va mi amado esposo que está de cumpleaños hoy. El sacerdote de mi casa. El amor de mi vida. Tenemos que darle honra. A la persona que Dios ha puesto como autoridad en nuestras, en nuestros hogares, en nuestras casas. Así es de que, ahorita le voy a estar grabando allá. Ahorita que llegue. Cuéntenme ustedes con el estado. Pues yo, gracias a Dios, bien. Solo que disculpen. Solo que disculpen que no he estado subiendo los videos como debe de ser cada dos días. Pero ahorita ya nos vamos a poner a cuentas. Pero ahorita ya nos vamos a poner a cuentas. Solo denme un chance un tiempecito más. Porque, la verdad, hemos estado bien ocupadas. Pero bueno, ahorita los veo. Bueno, mis amores, ya llegamos a Los Ángeles. Y como pueden ver, les quise mostrar porque miren qué hermoso. Ay. Miren todos los árboles. Ay, me encanta. Quisiera ir y recoger todas esas hojas y llevármelas a mi casa. Pero bueno, ahorita continuamos con el video. Bueno, y solamente dándoles un poquito de recorrido de aquí como esté el día. La verdad que el día está, como pueden ver, está hermoso, maravilloso. Bueno, aquí hay una bullaranga, pero miren, ya vamos saliendo aquí del túnel. Bueno, ahorita vamos a comer algo aquí. Estamos en un restaurante. En un zonzonate. Bueno, como pueden ver, yo me estoy tomando una ensalada. Y de entrada es esto. Guacamole con tortitas fritas. Bueno, mis amores, mi esposo se va a estar con este plato de carne asada con camarones. Bueno, mis amores, buen provecho. Yo me voy a tomar esta sopa de... Papá, que en Honduras le hicimos sopa de mondongo. Así que, buen provecho. Bueno, mis amores, acabamos de llegar a la casa. Ahorita son como las nueve, creo, de la noche. Les voy a estar mostrando las compras que hice. Bueno, ando con esta chamarrita porque allá en Los Ángeles estaba haciendo frío. Pero ya aquí ustedes saben que calor. Calor. Así de que le voy a estar mostrando las compras que estuve haciendo. Lo que siempre compro es esto, que es el Lipovitán. Trae mucha vitamina C. Estuve comprando este... Es un té, Cologne Happy, dice. Y la verdad está muy bueno. Estas compras las estuvimos haciendo en la tienda Marokai. Y estuvimos agarrando este Dream Mix. Es para Energy. Este. Estuvimos comprando también estas latas de Lichas. En Honduras se llaman Lichas. Es una fruta. Y la estuvimos comprando. Yo creo que ando un poco como cansada de venir ahí sentada. Bueno, también... Yo estuve comprando este té de menta 100% dice. Miren. Natural. Y yo me estuve comprando este tinte. Y dice que no trae amonia. Nunca lo he... Nunca me lo he puesto. Pero me lo voy a poner. Viene así la cajita. Perdón. Y así. Se alcanza a ver ahí bien. Creo que sí, ¿verdad? Y... Pues nunca lo he... Lo he usado, pero lo voy a usar. Entonces, estuve también agarrando esta... Trae de canela con naranja. Este té. Cada té... Cada cajita de esta vale como cuatro dólares. Y me estuve comprando este pantene. Que es un restaurador de cabello. Porque yo me lacio mucho el pelo. El cabello, perdón. Y entonces, este... Mi pelo es colocho chino. Entonces, yo me lo lacio. Dos veces por semana. Entonces, ahorita voy a estarme poniendo estas vitaminas en el cabello. A ver cómo nos va. Y esto creo que estuvo costando como... Estuvo costando 14 dólares. Por todo. Y viene en cinco. Vean. Viene en cinco. Y pues... Luego les diré si resultó o no. A... A mí me parece bien. Es para restaurar el pelo así cuando uno lo usa con plancha. ¿Verdad? Y también estuve comprando este colágeno. Se cayó. Este colágeno que es en líquido. Vean, este sí costó 30 dólares. Y es de 5,000 miligramos de colágeno. Y trae ácido hidráulico. Yo les recomiendo esto. Y bueno, también estuve comprando este listir pintalabio. Y este dura las 12 horas. 12 horas. Aparte que usted se pone esto primero. Y luego se pone el pintalabio. Y la verdad esto... Le quedan sus labios siempre bien rosaditos. Y le hidrata... Es tres en uno. Le hidrata... Sus labios. Para que no se la resequen. Por lo menos a mí en el frío y en el calor. Tienen mucho a resecarse también mis labios. Yo soy de piel... Seca. Reseca, seca. No sé cómo le llaman ustedes. Y estuve comprando este suplemento. Que tiene vitaminas CO y K10. Vean. Este costó como 5 dólares. Y el pintalabio también cuesta 5 dólares. Ya le subieron. Estaba como a 3. Pero bueno. Lo importante es que me trajen mis cosas cuando voy allá. Yo siempre aprovecho. Porque aquí no hay esa tienda Maruchá. Aquí no hay un montón de tiendas. Mañana supuestamente dicen que van a abrir una Burlington. Aquí cerca. Cerca por donde mi trabajo. Así que vamos a ver ahorita. A ver si puedo ya grabarles ya en la tarde. Porque ya voy a tener mi tiempo libre. Para ustedes. Así que mis amores. Continuamos con el video del día de hoy. Buenos días. Buenas tardes. Como pueden ver. Ahorita que es de noche. No más que toman la luz. Y dicen mira. Pues no sé. Pero ya es tarde. Tengo que ir a trabajar mañana. Y mis amores. Continuamos con el video de hoy. Porque todavía siguen otras compritas. Creo. Creo que sí. Bueno mis amores. Vamos a estar ahorita remodelando. Esta basecita que está aquí. Este es el antes. Está en color dorado. Pero yo la voy a pintar en color blanco. Entonces. Vamos a ver. Como nos queda. Aprovechando la noche. Porque ustedes saben. Trabajo. Y pues ahorita yo creo que son como las 10 y algo. Bueno. Ahí está. Como pueden ver. Está en color dorado. Pero ya tengo dos años teniéndola en color dorado. Y como pueden ver. Este. Era el que yo tenía ahí en el comedor. Y como pueden ver. Mis amores. Aquí nada se tira. Aquí todo se reutiliza. Si se puede. Le podemos dar otra segunda. Voy a darle otra tercera oportunidad. Y ya veremos más allá. ¿Verdad? Y como pueden ver. Pues ya pinté una. Pero solamente les quería mostrar. Porque tal vez usted sabe. Pero otra gente no sabe. Así de que. Este es el protagonista. De pintar. Miren. Ya ando un poco pintada. Pero no le hace. Así de que. Continuamos. Mis amores. Quédese. Póngase cómodo. Bueno mis amores. Continuamos con el vlog del día de hoy. Les traigo unas compras. Todavía no. Yo creo que. Después de este. Si va a ser ya el video de decoración. No sé si va a ser de la entrada de mi casa. De la cocina. O de la sala. O del comedor. O de mi recámara. Todavía no. No me he decidido. No más que. Me hacen falta otras cosas. Este. Bueno. Como es verano. Pues a mí me encanta este color. Yo creo que esta blusita. Ya me la habían visto. En un haul. No. Un haul no. Yo creo que. Déjenme. En un. Un día se la mostré. En una camiseta. Bien así. Bueno. Les voy a mostrar las compras. Que estuve haciendo. En la marcha. Estuve comprando una cobijita. Y estuve comprando. Este hermoso cojín. Como ustedes pueden ver. Ay. Qué rico esto. Qué bonito. Este. Estoy hasta pintando. Ya estoy pintando. Varias cosas de. De aquí. De mi casa. Lo de la sala. Como pudieron ver. Ya pinté la base. La pinté de color blanco. Ahí la van a estar viendo. En el. En el video que haga. De decoración de mi sala. Y bueno. Como mi decoración. Se trata de piñas. Pueden ver. Miren. Qué hermosa. Esta cobijita. De piñas. Miren. Y esta. En la marcha. Me estuvo costando. Catorce. Noventa y nueve. Centavos. Mis amores. Voy a poner hasta aquí. Y. Y. Les quiero mostrar. También estuve pintando. Esta torre de Eiffel. Para poner en el baño. Yo sé que va a ser de piñas. Pero. No tenía como. Algo para poner el jabón. Y nosotros podemos. Reutilizar lo que tenemos en la casa. Lo podemos pintar. Le podemos. Hacer varias cosas. Y varios usos. Por si no queremos. Para no poder gastar. Disculpen. Pero hoy trabajé. No sé si me vieron cansada. Parece que no. Pero pues. Y ahorita ya es tarde. Y. Pues estoy de vacaciones. No de vacaciones. De trabajo. Pero de la escuela sí. Y bueno. Miren. En la. En la Walmart. Estuve comprándome. Esta. Bonita. Alfombra. Como pueden ver. Y esta me costó. Nueve. Noventa y nueve. Esto la estuve comprando en la Walmart. Y les voy a mostrar. Miren que no terminé de decirles. También estuve comprando estas toallas en la Walmart. Porque como les dije. Voy a. Se me hizo. Todo el sueño. Voy a. A decorar todo de amarillo. Miren. Entonces estuve comprando las toallas para decorar. Son de decoración. Para decorar la. En la Walmart. Y esta me costó. Esta me estuvieron costando. Tres noventa y nueve cada una. Por eso decidí decorar. Para que me saliera más económico. Verdad. Y también en la Walmart. Me estoy comprando esta camiseta. En la Walmart también me estoy comprando. Esta camiseta. Que la voy a usar para el cuatro de. De julio. Que falta todavía. Pero dije. Si se terminan. Verdad. Mejor las compro ahorita. Como pueden ver. Estas. Mis amores. Estas mascarillas. Es de. Dice. Que sirve para rejuvenecer nuestro rostro. Para. Cerrar los poros. Instantáneamente. Desintoxica. Nuestra. Nuestra cara. Y esta. Me la estuve poniendo hoy. Hoy. Antes de hacerme este maquillaje. Yo me estuve poniendo estas. Y las otras que ya les he mostrado anteriormente. Otra cosa también. Que estuve comprando. En la Marshall. Fue esta. Cuerda. Yo le digo lazo. Como pueden ver ustedes. Y esta me costó 4.50. La agarre en especial. Y esto va a servir. También porque. Permítanme. No la puedo ahorita. Trae como. Au. Un hule. Pero. Esto pesa. Entonces. Esto va a hacer. Que mis brazos. Trabajen también. Conjunto con esto. El saltar cuerda. Usted quema. Un montón de calorías. Que usted. No tiene idea. Y miren mis amores. Quiero mostrarles. Yo había subido de peso. Pero. Ahorita. Ya. He bajado. Como unas 5 libras. ¿Por qué? Porque estoy haciendo ejercicio. En la mañana. Y en la tarde. Y me estoy alimentando. Mejor. Ya no estoy comiendo nada de pan. Ni nada de muchas calorías. Que ustedes saben. Yo no guardo dieta. Yo como siempre. Lo que yo quiero. Pero la verdad es. Que no es como. Este. Pues. Yo porque no quiero. Tengo mucha ropa. Y. Pues. No la quiero regalar. Obviamente. Y no me siento bien. Conmigo misma. Si he decidido hacer esto. Es. Para mi. Salud. Bueno mis amores. Esto me estuvo costando. 4.50. Y déjenme. Les muestro algo. Bueno mis amores. Y también en la Walmart. Estuve comprando esta. También esta me costó. 9.99. No crean que. Se gasta. Cuando uno va a decorar. Pero bueno. Este. Yo quiero decorar. Mi baño. En color amarillo. Y me estuve comprando. Esta. Esta cortina de baño. Nomás que ya la abrí. Porque quería ver. Como era de largo. Y esta es para mi. Y baño. Ya cuando. Cuando ya lo. Vamos a hacer el video. Juntas. Juntos. Y mis amores. También estuve comprando. Dice que este es un motivador. Natural. Es un. Es un. Es un pomito de. De aceite. Como los que a veces compro. Unos para el estrés. Otros para. Para. Calmar. Calmar la ansiedad. Y lo venden ahí. Mira también estuve comprando. Esta otra. Para el baño. Entonces. Vamos a estar decorando el baño. Con las cosas que estuve. Que estuve comprando. En la truidola. En la narinay. Con todo eso. Ahorita si. Yo ya tengo toda mi decoración. Lo que tenía que. Comprar. Así de que ya. Podemos. Podemos. Armar. La. Decoración. Para este. Hoy si. Porque la primavera ya se fue mis amores. Para este verano. Con todo. Y me gusta el amarillo. Porque en cualquier rincón de su casa. Eso le va a dar vida. Y a mi me encanta todo lo que de vida. Me encanta. Porque yo soy vida. No va a ser en este vlog. Sino que va a ser en otro video. Así de que mis amores. Estén pendientes. De los otros videos que vienen. Este. Pues ahorita lo que andamos es. Pintando la mesa del centro de la sala. Pero. Este. Como que no se ve muy bien. Entonces vamos a ver como le hacemos. Creo que primero. Voy a estar. Decorando la entrada de mi casa. Con la decoración que tenía ya. En la cocina. La voy a estar poniendo. Porque la verdad. Es mucho gasto. Y entonces. Tenemos que ver como decoramos nuestro hogar. Para que no gastemos tanto. Usando a veces las mismas decoraciones. Solamente cambiándoles de lugar. Cambiándolas. O sea. Las de la cocina. Bueno. Lo de la cocina se puede usar también en la entrada de la casa. Porque no son cosas así de plato. Ni cosas así. Entonces sí se puede. También la decoración de la sala. La podemos montar en la recámara. La del comedor. Si tenemos cosas bonitas. Como bandejas. También la podemos usar en la recámara. Aún en el baño. Así que mis amores. Mil gracias por estar ahí. Mil gracias por haberse quedado hasta el final. Mil bendiciones a cada uno de ustedes. Y los quiero mucho. Y nos vemos el próximo vlog o video.